Pueden apagarse un día el sol, puede la lluvia dejar de caer, puede acabarse la vida Fue el recuerdo del tiempo volar, y hasta la tierra dejar de girar, romperse el mundo en pedazos Pero mi amor, mi amor, nunca te ha de faltar Pero mi amor, mi amor, nunca te ha de faltar Puede el poeta dejar de escribir, y hasta las flores perder su color Secarse mares y ríos Fue el reloj detenerse y sonar, y las palomas dejar de volar Quedarse todo en vivienda Pero mi amor, amor, nunca te ha de faltar Pero mi amor, amor, nunca te ha de faltar Volveré por ti Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y hundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y hundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor Y te amaré Y te amaré José.tk.arroba.hotmail.com En vamos fue El quererte cada día En vamos fue El amarte una vez más Pero tu amor Pero tu amor que se va y se va Fingiste amarme una vez Simplemente mentías Fingiste amarme otra vez Simplemente mentías Si por tu amor Renuncia a las cosas mía Renuncia a las cosas mías Otra vez Simplemente mentías Simplemente mentías Renuncia a las cosas mía Te amaré De como si Me enamoré Perdido Perdido Perdidamente en ti Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en boca piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en boca piel, a ese pasado no quiero volver A ese pasado no quiero volver, no quiero volver Me vi perdido, sin saber que yo moría sin querer Y no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé Tú me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí Tanta ternura te entregué, solo tu olvido recibí Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para forrar, tu inmenso amor Todo lo será, quiero olvidar Tanta ternura te ofrecí Tanta ternura te ofrecí Tanta ternura te ofrecí Tanta ternura te ofrecí Tanta ternura te ofrecí